Así es, a esta hora establecemos nuevamente un contacto desde la playa Camorichico en el litoral central del estado Vargas como parte de este despliegue operativo seguridad carnavales 2018, en donde como pueden ver en las imágenes aún a esta hora cuando son ya un cuarto para la una de la tarde, se mantiene una buena afluencia de personas de temporadistas que han acudido a esta una de las principales playas con más afluencia de personas en el litoral central. Hemos podido también conversar con algunos de ellos y han indicado, han digamos manifestado su preocupación también con alguna lentitud en los puntos de venta para entonces adquirir muchos de los servicios aquí de bebida y comida. Sin embargo, algunos de ellos indican que prefieren esperar en colas un tiempo estimado en vez de cancelar en efectivo ya por la dificultad que se encuentra para precisamente disponer del efectivo. También algunos han manifestado su preocupación con el pago de los pasajes para el transporte público, sin embargo, también agregando, acotando lo que dijo el día de ayer el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, de que se encontraban desplegados a lo largo de toda la entidad litoral un aproximado de 3.300 efectivos militares y policiales dentro de ellos para entonces también resguardar ese tipo de situaciones con el pago del transporte público. Nosotros nos mantendremos desde aquí, desde el litoral central del estado Vargas, muy atento a lo que sucede con este operativo Seguridad Carnavales 2018. Es la información que aportamos hasta el momento y con ella retornamos.